Este programa es familiar, apto para todo público, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos una vez más a este su espacio, SBD Noticias. La empresa de servicios públicos de billeta informa a toda la comunidad sobre el manejo y la recolección de residuos sólidos domiciliarios durante el próximo Viernes Santo. Reciban un cordial saludo de la empresa de servicios públicos de billeta ESP, especialmente a nuestros suscriptores y usuarios. Queremos informarles de qué manera llevaremos a cabo la recolección de los residuos sólidos domiciliarios el día Viernes de Semana Santa. Lo cual, ya lo que está establecido para los siguientes barrios, veredas y sectores que están en nuestra microrruta de ese día, lo prestaremos el día sábado. A continuación, les publicaremos el listado de los barrios, veredas y sectores donde se prestará este servicio el día sábado. ESP billeta, calidad, cobertura y continuidad. La Policía Nacional trabaja actualmente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Sin embargo, es importante que todos contribuyamos y seamos conscientes de nuestras acciones. Respetemos las normas de convivencia. Yo soy Patria, buenos días. Nos encontramos hoy desde el municipio de Villeta, cabecera de distrito de nuestra provincia del Gualibá. El día de hoy estamos enviando un mensaje de solidaridad y apoyo-acompañamiento en el desarrollo del marco del plan Semana Santa en Familia. Estamos para servir a nuestra comunidad, vamos a desarrollar algunas actividades preventivas. Buscamos invitar a nuestra comunidad que haga parte de esta actividad en nuestro parque principal, adicional de los planes de requisa y control que desarrollaremos en la jurisdicción. La Cruz Roja Colombiana llevó a cabo una jornada de donación de sangre en el Centro de Desarrollo Agroindustrial Empresarial Sena Villeta. Donar sangre es un acto de solidaridad que transciende barreras y salva vidas. Cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Delgado Benavides, delegada de salud del equipo de Bienestar al Aprendiz del Centro de Desarrollo Agroindustrial Empresarial Villeta. Nosotros desde el Bienestar al Aprendiz y dándole cumplimiento a nuestro plan de Bienestar al Aprendiz, generamos y preocupados por el bienestar y la salud de nuestros aprendices, organizamos este tipo de campañas y jornadas con el fin de contribuir y aportar un granito de arena para salvar las vidas. Yo les decía a mis aprendices, podemos pensar que estamos salvando vidas ajenas, pero no sabemos en qué momento también estamos salvando la nuestra. Hemos tenido aquí en el Centro de Desarrollo una meta máxima de 150 aprendices o personas donantes efectivas, lo cual queremos superar esta meta, porque sabemos la gestión humanitaria que tiene el Banco de la Cruz Roja Colombiana, es un banco reconocido y sabemos que nuestra sangre va a llegar al fin que todos queremos, que es salvar una vida. Queremos concientizar a los aprendices y que ellos creen una conciencia de que la formación no es solamente académica, sino también es una formación integral, donde ellos vinculen tanto la parte académica como la sensibilidad y la humanidad de cada uno de nosotros. Entonces, eso es un aporte importantísimo para nuestra comunidad, que no solamente estamos formando para la parte laboral, sino también estamos formando profesionales integrales. Nuestra próxima jornada de donación sería en el mes de octubre, igualmente con el mismo Banco de Sangre, la Cruz Roja Colombiana, a quienes tiendo un agradecimiento especial por todo su apoyo y por toda su colaboración, por estar tan pendientes de nuestros aprendices, porque no es un banco de sangre que viene y coge la sangre de nuestros aprendices y se la lleva, sino que ellos están muy pendientes de nuestros donantes. De pronto, pues, teniendo en cuenta todas las recomendaciones, evitar los tatuajes muy recientes a nuestra próxima fecha, y pues, todo es un conjunto de recomendaciones y de protocolo que se debe seguir. Hoy, de pronto, perdemos muchos donantes porque hemos venido de una situación donde ha habido mucha gripa, mucho dengue. Nuestros pacientes, de pronto, han tenido que tomar antibióticos y eso los va a impedir en este momento, pues, que se pueda ejercer la donación. Pero, igual, invitados a que participen, que si no pueden ustedes donar sangre, nos envíen sus familiares o a toda aquella persona que quiera contribuir con esta noble causa. La oficina de planeación de billeta les invita a que se acerquen y aprovechen los servicios para la realización de trámites de licencia de construcción y para el asesoramiento de dichos proyectos. La planeación como tal contiene muchas funciones. Dentro de las primeras, lógicamente, como su nombre lo indica, es planear. No solamente, pues, temas de infraestructura, temas de obra y temas de licenciamiento, sino también planear en general dentro de la alcaldía todos los procesos y todo cómo se van a llevar. Inclusive, bueno, dentro de las muchas funciones está todo el tema de los proyectos. Planeación es el eje central para formular todos los proyectos de las otras dependencias como tal. Me refiero, pues, a la Oficina de Desarrollo Social, a la Desarrollo para el Campo, Secretaría de Gobierno. Desde parte de planeaciones donde, pues, empiezan a nacer los proyectos, se empiezan a formular y se empieza, pues, a partir de la necesidad que tengan las otras dependencias, nosotros acá empezamos a recoger el insumo y empezamos a formular los proyectos. Y ahí llegamos a una fase que es la fase contractual. Y ya es cuando nosotros, pues, también, lógicamente, como nosotros generamos el insumo, entonces también hacemos un estudio previo para poder hacer las contrataciones. De ahí ya, eso es de la mano con la Oficina de Secretaría de Gobierno y tiene una dependencia que se llama contratación. Ahí nosotros, pues, ya empezamos a generar, ya tenemos un insumo, que es el proyecto, y empezamos a generar, pues, ya generamos la disponibilidad presupuestal y empezamos a generar el proyecto. Una vez que ya tenemos la fase precontractual combinada, podemos contratar, ya vimos quién nos puede hacer generar el proyecto y quién nos puede ejecutar, un ejemplo, las obras. Entonces ya generamos el contrato para realizar la obra y viene otra fase que, pues, también es a cargo de la Oficina de Planeación, que es todo el tema de la supervisión de las obras. Que las obras se hagan bien, que cumplan con los plazos pautados en el contrato, que se tengan unas habilidades de obra. Eso también es parte de las obligaciones de la Oficina de Planeación. Y el licenciamiento es cuando la comunidad nos entrega sus proyectos, que en ese momento son, pues, horas de infraestructura privada, que son las que nos llegan a nosotros. Nosotros tenemos unas listas de chequeo que vienen desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda hasta al cumplimiento de un PBOT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villete. Aprovechando este espacio de la comunidad, hagamos las cosas bien con el municipio, hagamos las cosas para beneficio de la comunidad, para beneficio de todos los billetanos, respecto a sus proyectos, que tengan como privados, seamos responsables, generemos proyectos que no vayan a tener afectaciones a futuro, generemos proyectos limpios, porque la Oficina de Planeación también está a cargo de todos los temas ambientales, de todos empezar a cuidar los recursos que tenemos, recursos hídricos, recursos ambientales, también es parte de la oficina, de todas las funciones de la Oficina de Planeación, también es un capítulo muy importante, que es todo el tema ambiental, de poder cuidar lo que ya tenemos, lo que ya tenemos como reserva, de estar pendiente, tengo unos muchachos que son los guardabosques, que están pendientes, también están a cargo de la Oficina de Planeación, esperamos que estos cuatro años no le bajemos el nivel, y pues con las ganas de sacar al municipio adelante, yo soy billetano, y creo que siempre he sentido desde niño el municipio, y pues esa es una de las, pues no sé si ventajas, pero es saber qué es lo que está necesitando el municipio, y poder llegar a las comunidades y decir, bueno, eso ya lo sabía, ya hay que buscar la manera de solucionarlo, y a eso estamos, buscando soluciones y mejorar las condiciones de vida del municipio. Nos complace anunciar que Orlan Muñetones, ha sido designado como el nuevo director de asuntos municipales del departamento, queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones, por su nuevo cargo, su compromiso con el desarrollo comunitario, y su visión para un futuro próspero. Saludo muy cordial para todos los amigos que nos ven por este medio de difusión masiva, y tan importante en toda la región del Gualivá, Cundinamarca, y por supuesto nuestro municipio Villeta. Les habla Orlan Muñetones, absolutamente complacido, honrado, y muy contento de la nueva designación que nos ha encomendado, nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a quien agradezco esa disposición y esa confianza en tenerlos en cuenta para ser parte de su equipo de gobierno, su gabinete departamental. Desde allí esperamos servir a toda la comunidad villetana del Gualivá, y por supuesto toda la comunidad cundinamarquesa, en el propósito de sus objetivos, a los alcaldes, concejales, personeros, ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, tienen una mano extendida, un villetano que los va a representar a nivel regional, a nivel departamental, de la mejor manera. Espero, por supuesto, poder ayudar a mi municipio, a mi región y a mi departamento, con toda la disposición y la experiencia que nos tenemos en estos 20 años de experiencia en el sector público. Un gran saludo a todos, y un agradecimiento muy especial, por supuesto, a Signal Villeta Dulce, gran medio de comunicación masivo, que representa a los villetanos, no solamente en Villeta, sino en toda la región del Gualivá. Muchas gracias, muy amables, saludos amigos cordiales, a un fraternal abrazo. Estuvimos visitando la Asociación de Recuperadores Ambientales, quienes buscan darle una vida útil a todos los residuos que no utilizamos en nuestras casas. Conozcamos más de ellos en la siguiente nota. Cordial saludo, bienvenidos a la Asociación de Recuperadores del Gualivá, nos encontramos aquí en el centro de acopio, frente al Coliseo. Nos encontramos donde las personas, en este caso, los villetanos nos pueden venir a visitar, y pueden venir a traer sus residuos aprovechables. Estamos hablando del plástico, estamos hablando del cartón, estamos hablando del vidrio, los derivados de lo que podemos llamar la chatarra, el aluminio, el plástico, el cobre, y otros derivados que tenemos muchas veces en la casa y no los de pronto vamos a utilizar o no sabemos qué hacer. Pero aquí se le da el tema de la transformación y comercialización de los espacios. La invitación es a que vengan y nos conozcan y puedan traer lo que de pronto ustedes conocen como que ya no sirve. Aquí se les hará el correspondiente procedimiento para que tenga otra vida útil. Bueno, quiero contarles a todos ustedes y sobre todo a los que ven nuestro canal Señal Villeta Dulce, a todos los que en este momento están, es que acá en Villeta hay un sitio de acopio donde se refieren todos aquellos elementos que necesitamos reciclar. Estamos aquí al frente del Coliseo, entonces quiero presentarles que ustedes me sigan para que ustedes vean con quién tengo el honor de hablar. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Angélica Prada, soy representante legal de la Asociación de Recuperadores Ambientales del Gualiba. Somos una asociación que se cuenta hoy al día de hoy con 35 muchachos, que son los que hacen la recuperación dentro de las rutas establecidas por la Alcaldía Municipal dentro del municipio de Villeta. ¿Por qué es tan importante antes de que su mujer siga y nos hable de esta labor tan importante? ¿Por qué es tan importante que tomemos conciencia y que le demos uso a todo este material? Bueno, primero porque estamos cuidando el medio ambiente. segundo porque estamos ayudando a muchas personas. En el momento somos 35 familias que no nos sostenemos de este trabajo, de la recolección dentro de las rutas, la clasificación y selección del material, así como lo ven aquí. Entonces muchas de las cosas que están acá se les vuelve a dar vida y es un proceso de reutilización para que el consumismo empiece a bajar dentro del mundo. Exacto, y la conservación del medio ambiente. Y la conservación, sí, que es tan importante que eso, porque el calentamiento global ya lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo. En esos días, porque todos viajamos de 35, 36 grados que hemos llegado a lo máximo. Pero no tomamos conciencia que estamos cambiando árboles por edificios de concreto, que el agua nunca le hemos cuidado, que siempre compramos y consumimos y no sabemos qué vamos a hacer con tantos potes que tenemos dentro de nuestra casa. A veces compramos cosas que ni siquiera en realidad necesitamos. Entonces está el llamado a eso, a que por favor tengamos esa conciencia de que este medio ambiente y este planeta que tenemos es de nosotros, ¿no? Muchos dicen que para nuestros hijos, pues nuestros hijos ya están, pero resulta que los tenemos que cuidar hoy, porque este es nuestro día a día. Y no sabemos Dios cuántos años nos va a regalar y qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Cuando el agua no exista, cuando esos árboles tan hermosos, que es lo que nos acoge y nos da vida, no puedan existir, porque las calles siempre están llenas de desechos. De desechos. Ah, sí, tiene toda la razón. Cuéntenos cómo es, las personas pueden venir aquí, ¿cómo es el proceso? Pueden venir acá, venderlo, ustedes lo compran, ¿cómo hacen? Sí, claro, aparte de la asociación que existe, la Asociación de Recuperadores Ambientales del Guadalajara, como les comento, todas las personas que reciclen en su casa pueden acercarse aquí al centro de acopio, que se encuentra en Paso Real, frente al Coliseo Municipal. Aquí se les recibe lo que es cartón, como lo vemos aquí. Aquí todas las botellitas, estas botellas nos sirven, absolutamente todas las botellas, las que son de color verde, las latas de cerveza también nos sirven. Aquí tenemos, como ustedes ven, todo organizado por material, estos materiales también, el material, estos de agua, y todo el envase donde vienen las gaseosas que consumimos. Aquí se les hace el dividido proceso, se limpian, como ustedes ven acá, se rayan, y esto va a una compactadora, donde estos globos inmensos se convierten en empacas de 200, 300 kilos, que ya salen nuevamente al mercado, para ser reprocesado, y nuevamente recibir los envases que nuevamente van a llegar a nuestros hogares. Pero entonces que sea el momento de hablar con las personas y decirles, mire, aquí está este lugar, aquí estamos ayudando, en billetas está trabajando por el medio ambiente, y esta es la manera de que podemos trabajar, para ayudar y ser una fuentecita de luz y esperanza para la conservación de nuestro medio ambiente. Sí, eso es muy cierto, profe. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros, a veces las personas dicen, pues es basura, y la basura es mía, y yo hago con ella lo que quiera, pero es que no es mi basura, es lo que estoy contaminando al medio ambiente, y es lo que le estoy dejando a toda billeta, porque si nos ponemos nosotros a saber cuántas toneladas de basura lleva mensualmente, la ASP al relleno sanitario, el relleno sanitario le queda muy poco de vida. Entonces está en nuestras manos poder hacer que esto baje. Entonces el llamado es para que todo lo que usted tiene en su casa, todo le sirve. Aquellos donde viene el jabón, su jabón de baño, su jabón de losa, donde vienen los tarros de aceite, donde viene la gaseosa, donde viene el frutillo, el tutifruti que usted se toma, las cajas de cartón, todo esto nos sirve, todo esto nuevamente tiene un proceso y sale con vida útil al mercado. Bueno, entonces nosotros con estas imágenes tan importantes, sobre todo que tomemos conciencia nosotros los billetanos, cómo podemos darle uso a todas estas botellas y todo eso, pues ya saben que aquí en Villeta hay un lugar que nos ayudan en este proceso y sobre todo que estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Sigan ustedes en estudio. La Fundación Transgredir la Indiferencia invita a toda la comunidad a que hagan parte del programa de primera infancia diseñado para brindar beneficios significativos en salud, bienestar psicosocial a todas las familias de nuestra comunidad y alrededores. Mi nombre es María Mercedes Miranda, yo soy la representante legal de la Fundación Transgredir la Indiferencia. En este momento estamos en el Centro Zonal Villeta, trabajando con programas del ICF en desarrollo del medio familiar. Somos una fundación que trabajamos en el barrio Santa Fe, en zona tolerancia de Bogotá, una zona muy difícil esta zona porque están las mujeres en ejercicio de prostitución y las personas transgénero también en ejercicio de prostitución. Desde ahí fue que nació la fundación. Nosotros llegamos no para hacer un trabajo social, sino para algo muy diferente. Finalmente comenzamos un trabajo muy bonito. En nuestra fundación se han hospedado hasta 80 mujeres transgénero con diferentes procesos, procesos de educación, procesos de salud. Hemos trabajado con diferentes alcaldías, hemos trabajado con IDEPAC, hemos trabajado con diferentes embajadas, hemos trabajado con el Fondo Mundial y el trabajo con los niños. El trabajo con los niños ha sido muy maravilloso. Estamos desde el 2015 trabajando en los procesos como operadores con el ICF. Somos los actuales operadores de la modalidad familiar en la región. Actualmente tenemos dos contratos de aporte, el contrato 238 y 268. Estos contratos abarcan la modalidad familiar, desarrollo infantil y medio familiar y van desde los municipios de Nocaima, Ninaima, La Peña, Quebrada Negra, Villetas, Azaima, Guaduas, hasta Puerto Salgar. Invitamos a toda la comunidad para que haga parte de este programa si se encuentran dentro de los grupos poblacionales. Nosotros atendemos madres gestantes, los niños del cero meses hasta los dos años de edad. Tenemos personal cualificado que va a atender a las familias, a los niños y las niñas, que son atendidos en el programa por las agentes educativas y auxiliares pedagógicas. Y también tenemos un excelente grupo interdisciplinario conformado a profesionales como apoyos psicosociales y apoyos en salud y nutrición. Entonces es una atención muy integral a las familias. Entonces invitamos a toda la comunidad ya que tiene nuevo operador de ICBF, los invitamos a ser parte del programa. La comunidad de Villa María y sus líderes comunitarios hicieron una manifestación pacífica para pedirle a Ecopetrol que asuma la responsabilidad en el mantenimiento de las vías que han sido afectadas por sus operarios. Nos encontramos en el barrio Villa María con un comité delegado por la Junta de Acción Comunal de Villa María donde estamos sentando nuestra voz de protesta por el incumplimiento de CEMIT y Metal Park que siempre ha venido dañándonos las vías, perjudicándonos con el polvo, con el ruido de las tractomulas y donde habían adquirido unos compromisos con la Junta de Acción Comunal y ya hoy prácticamente terminan la obra y se quieren ir sin cumplir con esos compromisos. Por eso decidimos hacer una protesta pacífica y cerrar la vía para que se acerquen y quede sentado ya los compromisos que ellos adquirieron desde un principio y no sigan atropellando a la comunidad de Villa María ni tampoco asaltando la buena fe que tenemos todos desde ya de más de una década aguantando todos estos problemas que nos han venido presentando. Por eso estamos hoy con toda la comunidad y como digo, representando a la Junta de Acción Comunal que en estos momentos por temas de trabajo algunas personas no pudieron asistir pero aquí estamos todos pendientes. La parroquia Nuestra Señora La Aparecida invita a todos los villitanos a participar de la Semana Santa un momento de profunda reflexión y renovación espiritual que esta Semana Santa sea un tiempo de renovación espiritual crecimiento personal y conexión con lo divino. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Señal Villeta Dulce queremos hacer la invitación muy cordial para que vivamos la Semana Santa como un tiempo especial de encuentro con el Señor queremos invitarlos a cada uno de los momentos de las celebraciones en los que Señal Villeta Dulce va a estar transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Concepción Aparecida aquí en Villeta, en el barrio Cayundá invitamos a toda la comunidad para que se haga presente y nos acompañe en este acontecimiento comenzamos, recuerden, el próximo domingo 24 de marzo a las cuatro y media tendremos una celebración muy especial que será la procesión va a ser transmitida por Señal Villeta Dulce vamos a llegar al templo iniciando desde abajo del Sena y caminando con el Señor Jesús que entraba triunfal a Jerusalén para ir luego a ofrecer su vida por nosotros les invitamos entonces para que nos acompañen cuatro y treinta de la tarde luego la Eucaristía el lunes santo invitados todos a participar de la misa crismal en la Catedral de Facatativá el martes santo los invitamos a todos a reconciliarse con el Señor estaremos atendiendo en confesión desde las nueve de la mañana y durante todo el día las cinco Eucaristía el día miércoles santo vamos a tener celebración recepción de los santos óleos y también oración por los enfermos a las diez de la mañana luego tendremos también Eucaristía a las cinco de la tarde el jueves santo invitados todos a participar en las diferentes celebraciones de los sectores y también aquí en el templo vamos a tener en Bagasal vamos a tener celebración Eucarística también en la vereda Chapayma vamos a tener Eucaristía en la Capilla del Puente y a las cinco de la tarde aquí en el templo con adoración al Santísimo hasta las diez de la noche viernes santo les hacemos la invitación a todos a que nos acompañen al Viacrucis seis y media de la mañana muy tempranito para que el sol no sea una excusa para no ir al Viacrucis iniciamos en el Coliseo y recorreremos algunas calles del municipio de Villeta luego a las tres de la tarde la solemne Pasión del Señor vamos a tener la celebración de la Pasión del Señor la adoración de la Santa Cruz distribución de la Eucaristía que se reserva desde el jueves tendremos también el sermón de las siete palabras el sermón del descendimiento y luego llevaremos al crucificado al Santo Sepulcro tendremos oración hasta las diez de la noche el sábado santo hacemos la invitación muy cordial para que a las siete de la mañana nos encontremos y hagamos una procesión con la imagen de la Santísima Virgen la soledad o la dolorosa que le dicen también y luego tendremos un sermón muy bonito como de alguna manera acompañamiento a la Virgen que le está triste por la muerte de su hijo a las siete de la noche solemne vigilia pascual en el templo pero antes de eso celebraremos también en la capilla de Bagasal y del puente el día domingo de resurrección el día más solemne de todos hacemos la invitación a toda la comunidad para que nos acompañe siete de la mañana eucaristía y a las diez de la mañana solemne procesión y eucaristía de la resurrección del Señor esta es la semana santa ojalá para todos nosotros no sea como dicen muchos parranda santa sino que sea un acontecimiento verdaderamente de fe de encuentro con el Señor que entrega su vida que muere y resucita para nuestra salvación les agradecemos a todos le agradecemos de una manera muy especial al canal Villeta Dulce que nos va a estar acompañando en todas las celebraciones aquí desde la desde nuestra queridísima parroquia nuestra señora de la concepción aparecida muchas gracias a todos señal Villeta Dulce anuncia que ha llegado a Palmanoa con su servicio de internet de fibra óptica y alta velocidad estamos comprometidos a brindarles una conexión rápida confiable de calidad para que puedan disfrutar de una experiencia en línea sin interrupciones cordial saludo queremos darles una muy buena noticia hemos iniciado un proyecto de expansión de internet en cabeza de la junta directiva y de la administración de señal Villeta Dulce y todo su equipo de trabajo hemos ampliado nuestra cobertura de internet y televisión en el conjunto Palmanoa estamos allá ofreciendo unos planes maravillosos donde pueden llamar a nuestras líneas telefónicas consultar los planes que tenemos próximamente vamos para Ciudad Cristales específicamente en el conjunto Ópalo y vamos para el barrio San Cayetano y sus alrededores estamos muy complacidos y muy contentos de poder iniciar este proyecto poderles brindar un muy buen servicio se pueden acercar acá las instalaciones de señal Villeta también a consultar realmente tenemos precios muy económicos tenemos el internet de alta velocidad realmente es muy bueno el servicio y además que no tenemos cláusula de permanencia y tenemos asistencia técnica inmediata asistida con nuestros muchachos costos que no se cobran adicionales y pues nada siempre con el empeño el entusiasmo y el amor para atender a nuestros usuarios de una empresa Villetana como lo es señal Villeta Dulce en nuestra sección de mascotas estuvimos conversando con Fernando Medina un profesional en veterinaria él nos da a conocer qué medidas debemos tener al momento que nuestra mascota sea picada por algún insecto cordial saludo para todos Dios los bendiga que bueno una mente compartir con ustedes este ratito para hablar un poquito de nuestras mascotas si se han dado cuenta hemos venido hablando un poquito de intoxicaciones en algún momento hablamos de intoxicaciones por alimento en otra por medicamentos hoy vamos a hablar un poquitito de intoxicaciones por mordeduras y picadura de insectos en nuestra mascota de lo cual no estamos exentos cualquier mascotica puede encontrar una abejita o peor aún una araña un alacrán una serpiente no lo sabemos si sacamos a nuestra mascota al campo a caminar estamos con ese riesgo latente en ellas y hay que tener en cuenta algo muy importante primero ser muy precavidos muy prevenidos y evitar que mi mascota si la saco a pasear se meta dentro del monte donde el pasto esté alto dentro de los árboles porque allá abundan mucho los alacranes y también las arañas y serpientes ese es el primer pasito hay que tener mucho cuidado con mis mascotas llevarlas siempre con trailla con correa para evitar ese tipo de accidentes si en nuestra casa de pronto alguna mascotita es picada por una hormiga puede pasar ocasiona alergia o una abeja ¿qué debo hacer en ese caso? primero mantener la calma tranquilos acceder a agua pura fresca para dar a mi mascota ayuda mucho dar un poquito de agüita con azúcar eso ayuda a tranquilizar la mascota y si la reacción alérgica es muy fuerte o es picada mi mascota por muchas abejas o muchas hormigas recurre lo más pronto posible al veterinario pero si estás en el campo y de pronto tu mascota es agredida por una araña por un alacrán primero identifica el sitio de la picadura tanto de la araña como del alacrán hay que identificar para limpiar muy bien la zona si tienes algún tipo de analgésico meloxicán ketoprofeno de pronto lo tengas en tu casa dale inmediatamente muchísimo muchísimo líquido y llévalo lo más pronto posible a consultar a un veterinario pero siempre mantén la calma lo comento porque me llegan casos que la gente llega demasiado asustada y asustan a su mascota también y eso es contraproducente entonces trata siempre de mantener la calma no va a pasar nada tranquilos y llévalo lo más pronto posible a tu veterinario él te ayudará de la mejor manera este es el resumen de las notas más importantes que publicamos en nuestra red social de Facebook gracias una vez más a todos ustedes nuestros televidentes que son fieles seguidores de nuestra red social este es el resumen de las noticias más importantes en nuestra red social de Facebook el día lunes 18 de marzo se registró un fuerte accidente en el sector de Minas entrada al municipio de San Francisco el día miércoles 20 de marzo se registró un choque entre un auto y una motocicleta en el centro de Villeta sector esquina de la Gran Vía el día 21 de marzo se registró varios siniestros naturales en nuestro municipio una caída de palmera en el sector de la piscina municipal una caída de palmera en el parque principal incendio en la vereda de Alto Pajas Alto todas estas emergencias fueron controladas por nuestras autoridades se reportan pérdidas materiales este es el resumen de las noticias más importantes de Facebook no olviden seguirnos en Facebook como señal billeta dulce y esto fue todo en SB Noticias nos vemos dentro de 8 días feliz fin de semana para todos ustedes de las noticias Vive la Semana Mayor En esta época tan especial del año, nos complace extenderles una cordial invitación para que se unan a nosotros en la celebración de la Semana Santa En este año, te traemos una cobertura exclusiva de las celebraciones de Semana Santa directamente desde la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida A toda la comunidad le hacemos una cordial invitación para que a través de nuestra señal Villeta Dulce nos acompañen en las celebraciones de la Semana Santa En el canal 6 pueden encontrar también esta transmisión que va a estar aquí desde Nuestra Señora de la Aparecida Todos cordialmente invitados, no se pierdan esta oportunidad de tener de alguna manera la Semana Santa desde sus hogares No te pierdas esta oportunidad de conectar tu fe y vivir momentos inolvidables en compañía de tus seres queridos Celebra la Semana Santa con nosotros en el canal 6 de Señal Villeta Dulce Tradición, orgullo, autenticidad, restaurante La Merienda Le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica Con un ambiente especial y mejorado, con nuevas instalaciones, estamos ubicados en el parque principal a media cuadra arriba del antiguo Telecom Ofrecemos deliciosos platos a la carta y del día con detalles únicos y la atención personalizada de sus propietarios Donde puedes además disfrutar de la bebida típica villetana, limonada de panela Muchas gracias por preferirnos, restaurante La Merienda Contamos con servicio a domicilio al 844 4380 o al 314 450 7904 Tradición y autenticidad, solo en el restaurante La Merienda Que esta Semana Santa no sea como las otras Ven el encuentro de la Semana Mayor en San José de la Peña Revive los grandes momentos de los últimos días de Jesús de Nazaret Cada vivencia, cada acontecimiento será personificado Una semana a lo vivo Encontrarse con ese camino que nos lleva a la fe Bendiciones para todos ustedes en este tiempo especial de Semana Santa La celebraremos del 24 al 31 de marzo En la cual estamos invitados todos con esta frase Dios es para todos y todos para con Dios, para con Jesús Haciendo lo que Él nos dice, lo que Él nos pide Dice la Virgen María cuando está acompañando a Jesús en las bodas de Cana y Galilea Entonces hagamos lo que Jesús nos pide Para que seamos felices y podamos vivir esta Semana Mayor San José de la Peña es tu lugar en esta Semana Santa Mayor Prepara tu corazón para recibir al Señor San José de la Peña, la Semana Santa vivida desde el corazón San José de la Peña, la Semana Santa San José de la Peña, la Semana Santa San José de la Peña, la Semana Santa